La primera idea que yo tuve de negocio me vino de una familia tradicionalmente comerciante. Yo me crié en una tienda donde se vendía de todo y ya claro se quedó obsoleta. Una tienda donde había de todo ya no daba su rendimiento. Entonces empezó la moda de las tiendas de especializaciones. Entonces la puericultura era un sector que era muy nuevo, muy en vigor. Y decidí montar una tienda de puericultura especialistas en puericultura. Yo cuando un cliente entra aquí espero que lo que encuentre sea sobre todo mucha confianza, mucha seguridad a la hora de comprar un artículo, que explicaciones muy técnicas y además también explicarle no solamente para qué le sirve, sino la funcionalidad que va a tener también dentro de su vida con el bebé. Creo en el comercio tradicional, sobre todo en el sector de la puericultura. Es un comercio muy de tú a tú, de cliente a cliente, o sea de comerciante a cliente y muy personal, muy bonito y ahora mismo creo en el comercio tradicional. ¡Gracias!